al gobierno. Iniciamos de inmediato. El confeso narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo reveló que a través de él también otros capos dominicanos habrían aportado 30 millones de pesos a la campaña presidencial del expresidente de la República, Leonel Fernández. Asimismo, exigió al Procurador General de la República que investigue su denuncia. José Ramón Suero tiene más detalles a continuación. Durante una entrevista a B-Sky en el programa Hilando Fino del periodista Salvador Holguín, Paulino Castillo solicitó al Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito que investigue su denuncia. Pero sí le puedo decir que recuerdo que el día que Leonel fue a festejar el triunfo del 27 de mayo de 2004 se necesitaban 30 millones de pesos eso fue lo que él mandó a buscar. Entonces Margarita lo que hizo fue que lo dividió en tres personas. Dentro de esas tres personas estaba yo con 10 millones de pesos y esos fueron los primeros que llegaron. Entonces los otros 20 millones de pesos los facilitaron dos narcotraficantes. De los dos narcotraficantes yo conozco uno que me dio. El otro sí lo he escuchado. Paulino Castillo insistió en que está dispuesto a someterse a una prueba de detector de mentiras a regresar al país. Para el presidente del Partido Revolucionario Moderno Andrés Bautista afirmó que la decisión del Procurador de no investigar estas acusaciones evidencia que la justicia está a la merced del PLD. Lamentablemente se ha politizado la justicia desde el momento que hubo una repartición de jueces. En tanto que el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo Abel Rodríguez del Orbe aseguró que tanto el caso contra el senador Félix Bautista como las recientes acusaciones que hace el capo Paulino Castillo forman parte de la misma campaña de descrédito contra el ex presidente Leóner Fernández. Es que aquí hay mil cabezas pensando contra Leóner. Es una hidra inmensa que se lo quieren chupar. En ese sentido el jurista también deploró que algunos medios se presten para permitir que un ex convicto como Quirino hable cuantas cosas quiera. José Ramón Suero NCDN